Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo encantado de poder estar este video contigo porque este es mi sexto mes dejándome crecer el cabello si eres nuevo en este canal, si es la primera vez que ves uno de mis videos te tengo que decir que me rapé desde cero, me rapé para iniciar este reto muchachón donde nos estamos dejando crecer el cabello aquí en mi canal y donde yo te estoy guiando paso a paso todo lo que tienes que hacer para conseguir el mejor cabello largo posible para que durante todas las etapas, mira, fácil, todas se te vayan, que ninguna etapa se te dificulte así que si tu te estas dejando crecer el cabello y es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y que me sigas a mi en Instagram porque ahí te comparto muchísimo más contenido y también utiliza el hashtag reto muchachón porque es así como los muchachones que nos estamos dejando crecer el cabello nos identificamos con este reto donde todos nos estamos dejando crecer el cabello y así todos nos encontramos, todos en la pica del hashtag y también tengo una sección aquí que se llama reaccionando al reto muchachón que si no lo has visto también te dejo el video acá arriba que les acabo de subir donde yo reacciono a sus fotografías y les doy mis mejores recomendaciones porque yo ya tuve el cabello largo, yo ya se como hacerlo, yo ya se pasos yo cometí muchísimos errores también durante este proceso y sin duda alguna a través de mi experiencia te voy a hallar y te voy a ayudar pero ahora sí a este sexto mes como ustedes lo pudieron haber visto en el quinto mes cuando cumplí cinco meses y medio aproximadamente cinco meses, una semana fue más o menos me hice mi primer despunte o mi primer corte de cabello como muchos de ustedes lo llamaron y fue algo muy controversial aquí en mi canal que si se tenía que hacer el despunte, que si no se tenía que hacer el recorte que si tenía que hacer esto, que si tenía que hacer el otro sinceramente muchachones yo lo consideré que ya era momento de hacerlo porque como les digo, yo ya tuve el cabello largo en una ocasión yo ya sé más o menos como se tiene que dejar crecer el cabello yo ya sé los pasos que se tienen que seguir y yo ya sé también los errores que cometí la primera vez que me dejé crecer el cabello entonces en base a eso, en base a mi propia experiencia que yo ya tuve la primera vez dejándome crecer mi cabello fue por eso que decidí hacerme este primer recorte, despunte y también porque mi estilo que voy a tener de mi cabello largo en esta ocasión es completamente diferente como ya se los expliqué a la primera vez si no has visto ese video también te lo dejo aquí arriba para que veas como voy a llevar mi nuevo estilo de cabello largo y es por eso que me hice mi primer recorte, mi primer despunte que sinceramente en este sexto mes estoy completamente agradecido de que me lo hice justo en este quinto mes con una semana, unas dos semanas más o menos que me hice este recorte, la verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque durante este sexto mes mi cabello estuvo mucho más fácil de manejar y más allá de todo más fácil de peinar y darle un estilo de peinarlo, de moldearlo y ya se acomoda mi cabello prácticamente solo ya no necesito hacer mucho por mi cabello porque eso fue lo que me ayudó este recorte, este despunte como les he dicho en varias ocasiones y muchos de ustedes están como que otra vez, el despunte pero es como les digo, el despunte, el primer, es el más importante de todos porque es el que nos va a dar la dirección de como queremos tener nuestro cabello largo en un futuro y es el más importante para que desde este momento, desde los inicios vayamos dándole una dirección a nuestro cabello y eso fue lo que yo hice con este primer recorte, despunte, como lo quisieran llamar si ustedes se dan cuenta en estos momentos, mi cabello se acomoda solo les va a sorprender saber que no traigo absolutamente nada de producto en mi cabello en estos momentos, ustedes pueden ver mi cabello no tengo nada, literal, nada, nada esto es como mi cabello se acomoda solo si, con mis dedos, yo solamente me paso como que los dedos así le doy dando como que esto pero no me pongo ningún producto para que mi cabello se acomode simplemente fue como que, ok, una peinadita, una arregladita pero ya solamente darle una dirección un poco más fácil y sencillo a mi cabello eso fue lo que viví durante este sexto mes que mi cabello se pudo peinar mucho más fácil y en cuanto a largo, la parte de arriba no me cortaron absolutamente nada por si alguno de ustedes tenía la duda de que si me cortaron cabello o no me cortaron cabello en la parte de arriba no me hicieron absolutamente ningún corte ni siquiera fue un despunte solamente lo que me hicieron en la parte de arriba así fue como darle un poco, quitar un poco como el peso por así decirlo y también darle la dirección hacia este lado que es el que me voy a estar peinando en un futuro y como quiero que crezca mi cabello fue lo único que hicieron en la parte de arriba en la parte de los lados sí hicieron un recorte pero la verdad que este sexto mes también ha crecido mi cabello mucho más y me ha gustado como ha crecido sin duda alguna estoy completamente agradecido con el despunte, recorte que le di porque eso hizo que mi cabello se acomodara un poco más fácil y se viera mucho, mucho mejor como ustedes se pueden dar cuenta ya pasó casi un mes de ese recorte, de ese despunte y mi cabello se sigue viendo limpio, se sigue viendo bien no se ve como que todo sucio o una imagen descuidada de mí y la verdad que me ha gustado mucho y como les iba a enseñar la parte de arriba vean como ya mi cabello solo se va acomodando a como yo lo quiero llevar en un futuro ya me quiero imaginar cuando esto esté más largo ¡ay! ya estoy desesperado yo creo que con muchos de ustedes de tener ya mi cabello más largo porque sinceramente ya, ya quiero tener mi cabello con el estilo por lo menos hasta aquí ya quiero tenerlo por lo menos hasta aquí que mi cabello ya se vea un poco diferente esta parte de aquí me emociona ustedes no saben como me emociona poder ver como mi cabello ya se está agarrando esta forma como aquí ya está agarrando como que ese volumen como está agarrando ya esta forma y como ya va poco a poco cayendo todavía está pues vean cortito todavía pues me rapé apenas van 6 meses desde que me rapé la parte de arriba como les digo no se le hizo ningún recorte entonces podemos decir que ya casi me está llegando a las cejas la parte de las puntas la parte del copetín es hasta ahí como ustedes pueden darse cuenta pero sin duda alguna este sexto mes fue increíble para mí poder ver mi cabello ahora sí ya largo o mediano o por lo menos tener cabello las otras veces sí ya tenía bastante cabello en el quinto mes y fue cuando tuve ya más cabello que me llegaba a la parte de las orejas la parte de los lados es lo que ya me llegaba a las orejas pero pues ahora ya mi cabello estoy emocionado porque ya tiene dirección ya tiene un estilo ya tiene una forma de como vaya creciendo y como va a ir creciendo en el futuro y ya más adelante en unos dos meses quizás es irle a darle otro recorte otro despunte seguir dándole la forma quizás como por enero mediados de enero vaya a darle yo otro recorte otro despunte solamente voy a estar checando la parte de aquí que esté limpia que no se me vaya a ver algo sucio o descuidado esto pero de ahí en fuera el resto de la parte de arriba de mi cabello no lo voy a tocar para nada porque bueno ahora sí quiero que vaya creciendo ahora sí lo quiero tener largo y ya tiene el movimiento ya tiene la dirección ya tiene el estilo siento que ya no necesito hacer ningún otro recorte o ningún otro despunte por lo menos en los próximos dos meses eso quiere decir que voy a tener aproximadamente tres meses desde que hice mi recorte y ya va a estar mi cabello un tanto más largo como les digo para mediados de enero estoy pensando hacer este segundo despunte o recorte como ustedes le quieran llamar en mi estilo y pues bueno eso es todo lo que viví en este sexto mes como les estoy diciendo fue fácil fue sencillo yo creo que todos los meses ha sido el mejor el más fácil porque se moldeaba se peinaba me daba el estilo mucho mejor y me gustaba mucho como se está acomodando mi cabello y como les digo estoy emocionado por esto o sea esta partecita de aquí como ustedes pueden darse cuenta literal por esto es que estoy emocionado espero que este sexto mes para ustedes muchachones que se están dejando crecer el cabello haya sido tan padre y tan bueno como lo fue para mi si se hicieron el despunte en los cuatro o cinco meses les aseguro en estos momentos ustedes están tan felices y como yo sé que muchos se preocuparon o se preocupan de que chin me cortaron mucho pero no se preocupen eso va a volver a crecer y va a volver a crecer de una mejor forma eso es lo mejor del despunte ahí como les digo es un gran debate para muchos de que si se hay que hacer un despunte o no hay que hacer el despunte esto que ahora sí ya es decisión de cada quien si quiere hacerse el despunte en estos cuatro o cinco meses o si quiere esperarse hasta que tienen un año en muchas ocasiones yo como les digo en base a mis conocimientos y mi experiencia como lo hice la primera vez y también que mi barbero medio es que lo hagan a los cuatro o cinco meses entonces por eso es que yo les aconsejo hoy y ahorita seguro en este sexto mes como yo van a estar súper felices y súper contentos de que su cabello se ve mucho mejor y más acomodado y ya sabes muchachón que si quieres seguir viendo más videos sobre cómo tener el mejor cabello largo posible suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que seas parte de esos muchachones que nos estamos dejando crecer el cabello y solamente deslizas la notificación en el momento en que la recibes también no olvides unirte a la familia de muchachones en el botón que dice unirse pícale para que seas parte de nosotros y tengas contenido completamente exclusivo incluso en uno de ellos puedes tener una videollamada frente a frente conmigo para que me hagas todas tus preguntas y todas tus dudas también no olvides seguirme en Instagram que ahí a través de mis Instagram Stories estoy dando recomendaciones de productos que podrías estar utilizando para mejorar tu cabello y tenerlo mucho mejor más sano y también todos los productos que yo estoy utilizando aquí en mis Instagram Stories y a través de mis fotografías también te doy más recomendaciones y no olvides utilizar el hashtag reptomuchachón en tus historias en Instagram etiquetarme en tus historias y también en tus fotografías y publicaciones de Instagram utilizarlo y también etiquetarme para yo poder verlas y después reaccionar en uno de mis próximos videos recuerda que si te gustan estos videos donde te estoy dando updates de cómo va con mi crecimiento del cabello dale like para yo saber que te gusta y poder traerte el séptimo mes y el octavo mes y esperemos hasta ese año para ver cuánto más me ha crecido y así tú te puedas inspirar en mi estilo que estoy viendo ahorita o los próximos estilos que vaya a estar adoptando en el futuro de cabello largo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck